¡Hola, preciosos y preciosas! Aquí es él, junto con Elías ¡Y mi pico de diamante! Y Pancry Y su madre Ya empezamos Espero que no llevaras cosas encima No, las has soltado ¡El palo! ¡El palo era importante! ¡Toma, toma! ¡Yo sé que tengo un palazo! ¡Toma! ¡Le he visto caer! ¡Ha muerto! ¡Vaya, paro! ¡Sel! Tenemos que hablar sobre tu visita al psico Mejor ir al psiquiatra, ¿no? Es más fuerte Para ti, sí ¿Qué estás haciendo ahora? Masi se empeñó en bajar esto Así que, bueno, pues hay que bajarlo Masi se quiere bajar tanto sitio Yo ya no sé qué hacer aquí Bueno, chicos A ver, llevo un montón de arcilla La voy a ir dejando por aquí Sí, otra parte Ah, no, terracota Otra parte Es que hay que hacer una casa Porque, claro, tenemos casa Y nos vamos a... ¿Y si no es una casa? Cuando empiezan a salir los demonios Diremos, ¿dónde vamos? Los demons El demonio Toma, Sel El pico de diamante Que me lo prestaste Que a mí me da miedo tenerlo, la verdad Ah, pues yo soy más patosa que tú, ¿eh? Ya, pero me da miedo tenerlo Eso es un pato Pígalo, Sel Que se va el ítem Que va a desaparecer ya Toma, un pico para ti Que es un pato torpe Un patoso Un tutu Ah, yo tengo terracota Tengo para hacer pan Vamos a hacer pan ¿Quién quiere pan? Ah, yo tengo dos panes Yo tengo dos Pero si me das Pues... Toma pan Búscalo ahí Ahí Busca, rebusca Entre las caquitas del... Bueno, pues... Vamos a hacer un payá Para ver qué hay por ahí A ver si hay hierro Porque necesitaremos... Dame losas Para ayudarte Ostras, ha crecido un melón Justo cuando... Es que suele pasar A mí los melones crecen a mi alrededor Oh, eso suena muy turbio Pero bueno Tengo seis melón No tienes queso Yo tengo nueve melones O sea, que sí, ¿eh? Hombre, la verdad que tiene... ¡Cállate! A ver, pues... Eso, pan, criázalo Con el este al final y todo incluido Que me ha salido sin querer, ¿eh? A ver Y hoy plantearemos el dede ¿Dónde pondremos el portal del Nether? O sea... Pues yo como... Como en todos los estos No sé qué hacer Voy con vosotros Hay que explorar Hay que mirar bien Porque igual... ¡Uuuh! Hay que darse un paseo en barca ¡Je, je! Que le va a quedar un tiburón ¡Oi, bo! ¿Qué ha pasado? ¡Que se ha hundido! ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! ¿What? De perdido ese río Igual te has tragado el alga o algo, ¿no? Te has enganchado en el alga o algo ¿No sé? ¿Se ha quedado ahí? ¡He encontrado algo! ¿Qué has encontrado? Yo, alga Mira, hay que despelotar esto, ¿eh? Yo sí que te... Mira, mira, sé ¡Ah! ¡Casi me caigo! Nado embarcando En un paseo Oye, hay un cofre aquí ¿Lo habéis encontrado? ¡Muér tambe! Coge las cosas que haya ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¡Eh! Hay un huevo de... De... De chicken Y de vaca ¡Hay dos chicken! Ah, pues mira Para hacer nuestro... ¡Ay! Para hacer nuestro... Hay cosas de encantamientos Eh... Una... Para hacer una espada de diamante Tenía... Pues entonces esta... Esta era la... La isla más chetada, ¿no? Y... Eso parece Para evolucionar y todo eso, sí Y hay un mapa ¿Hay un mapa? Sí, tengo un mapa Pero el mapa no dice nada interesante ¡Nos llevamos el cofre! No hay más cofres Yo estoy cogiendo toda la tierra Mira, hay más cofres escondidos Ostras, ¿te imaginas Que no hemos dejado cofres escondidos Por las islas? No creo, no creo Porque las hemos dejado Bastante desnuditas Eh... Bueno, una... Hay una que no la hemos desbaratado Tanto La de la leano La primera, ¿no? Sí La de la leano No está tan... Pero porque está hecha de arena También, ¿no? No sé, pero igual hay algo escondido Y no nos hemos enterado Oye, chicos ¿Qué? Una pregunta Si nos encontrásemos Todos nosotros En una isla apocalíptica Y tenemos que sobrevivir Y tal y cual ¿A quién mataríais? Yo, a ti Depende ¿Quién está? Todos ¿Solo los tres? No, solo los tres no, hombre A Nacho Que se duerme Y no haría nada Jajaja 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 Ha adjudicado Jajaja Pobre Nacho Jajaja Pobre Nacho Jajaja Luego... Luego vais a decírselo a Nacho, ¿eh? Es verdad, verdad Luego en plan Nacho Te matarían En una isla apocalíptica Y que no Y que no Ah, estoy pillando cosas Yo estoy pillando todas las... Uy Que hay un bujero raro Yo en verdad Mataría a Juanqui Pobre Juanqui Yo creo que Juanqui Tiene... Yo creo que Juanqui Sobreviviría Entonces ¿Qué? 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 Casi me caigo Casi me caigo Me haríamos ahora a Juan Carlos y se lo digo, ¿eh? No, no Estará dormido ahora No te preocupes que él sabe todas estas cosas Él sabe todas estas cosas Yo no, si ya sé que lo sabe porque se lo decimos Oye, me estoy llevando toda la tierra, ¿eh? Está muy bien Pero toda, toda Hay carbón Veo que hay carbón Yo sigo sin saber qué hacer Con pica A ver qué hay Pero si es que no tengo un pico ¿Me puedo hacer uno? Sí Toma, pancri Quiero Toma, corre, corre, pancri Que desaparece ¿Dónde? Ahí arriba donde yo estaba Corre Ya que me das un pico, dámelo bien, ¿no? A ver, ven Mua Ya tengo título para el vídeo Oye, he encontrado oro también, ¿eh? ¿En serio? ¿Tiene oro? Sí, he encontrado oro He encontrado oro, ¿de verdad? ¿Qué hay debajo? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, esto no es tierra, es terracota de esta Es que hay terracota también ¿Pero qué es eso, el terracota? Como la arcilla ¡Carbóncete! Vale, llevo un stack y medio de tierra Ven, yo tengo para las vaquillas Espera, me voy a llevar el cofre también, ¿vale? Oye, ¿has puesto tú la barca bien? Yo la he dejado puesta otra vez, sí Ah, vale, digo que Mira que hay carbón, es verdad Estoy picando carbón Ay, que me caigo Vale, me he llevado el cofre, ¿vale? Para usarlo Oye, ¿esto servirá para algo? ¿Las hierbas estas? O sea, para nuevas pociones o algo Sirven para dar oxígeno también Pero creo que No me acuerdo muy bien cómo era A ver, tengo Tengo un Un de este Esto significa que se va a poner la cosa heavy, ¿eh? Porque tengo un escudo Heavy metal Tengo para hacerme Cosiñas Y tenemos para meter cabras ¡Oh, diamante! ¡What the fuck! ¡Diamante! Ven Ven, ven, ven Cuidado que tienes el este de piedra Bien, ya por eso Mira, ven Toma He hecho algo útil Estoy orgulloso Aunque no ¿Dónde estás? Aunque no lo parezca Y ya me he metido para dentro Me estoy llevando toda la tierra ¡Qué pasa, gente! ¡Qué pasa, gente! Estoy llevando ¡What! ¡Qué pasa, amigo! ¡What! Toma, es real, ¿ves? Ahora tenemos cinco diamantes Oye, pero ¿no era mejor en plan esperar A encantar el pico Y ponerle lo de fortuna? Eh Ya da igual Hombre, no tenemos lo de fortuna A no ser que allí hubiera de fortuna ¿No había un libro con fortuna? No Está el de Sharpness Power y Multishot A ver, Multishot Esto es para el crossbow Sí Sí, para el arco No, es que hay El crossbow O quieres que guardemos esto por si acaso No, hombre, ya píralo Que más da A ver, bueno Por un diamante más, diamante menos Si vamos y al nether En el nether encontraremos Más diamantes ¿Cómo se llamaban? Bueno, pues aquí tenemos para unas botas ¿Mineshaft? No, no era Mineshaft ¿Cómo era el...? No Los castillos del nether Oh, pues ahora me pillas Fortalezas les llamo yo Yo le llamo fortalezas No, el portal, no No, no Los de los castillos Yo le llamo fortalezas Yo le llamo fortalezas Yo también El fortres Fortres Claro, en inglés Pues eso, fortaleza en inglés Ah, ¿sí? Sí Yo creía que era fortaletres 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 de los ángeles We can't speak English Oh, 11 Oye, tenemos aquí dos stacks de tierra, eh Guardaba aquí dos stacks de tierra Vale, yo voy a ponerlo Mira, tiene un escudo y todo está A ver, pruébalos, eh A ver si va Sí que va, sí que va Hombre, si no me han defendido Ven aquí Sí que va, sí que va Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Uy, voy, voy Qué fuerte estás Ode, a ver, chicos Estás bien dura, eh Tenemos que hacer maderiñas O sea Yo madera no tengo ya en el inventario O ponemos la No, no, no Necesitamos maderas Oye, ¿quién ha dejado esto tiesísimo? Yo, 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 yo Lo dejé desnudo entero ¿Y por qué no ha agarrado esto? ¿Quién lo ha dejado? ¿El qué? ¿El horno? Lo dejé ahí, por si acaso Pues lo agarro, ¿no? A ver, ¿cómo se hacen? Es que creo que se deshace ese, eh Vale, estoy haciendo vallas No, se lo tengo en la mano, creo Había, yo he dejado aquí unas vallas Sel, también hay 13 vallas De roble oscuro aquí Bueno, pues van a ser bicolores, ¿vale? ¿Y este horno que diferencia hay entre el uno y el otro? Que se cocina el iron más rápido ¿Dónde está? Pero solo para iron, no sirve para comida Este pancreas ¿Y para oro? Ah, para mate Todo, sí Para... Voy a hacer... Ores ¿Dónde ponemos... Ah, no, las vacas tendrán que ir en pasto, ¿no? He dicho, ah, no Sí, tienen que ir en pasto Para comer ¿Quieres que ensanche por aquí esta tierra? Sí, vamos a ensanchar Para que metemos a las vaquiñas A ver, dime ¿Por dónde quieres que ensanche, Sel? ¿Por aquí, así? ¿Por donde te parezca? A ver, yo voy colocando los... Los estos ¿Cómo ensancha esta chiquilla? Yo creo que así está bien, ¿no? Y utilizamos el árbol también, así Mira ¿No? ¿Quitamos esto por aquí? ¿Puedes ensanchar más? Sí, por poder puedo Es que... Bueno, metemos separadas las vacas y los pollos Pueden estar juntos, ¿eh? O sea, no pasa nada Mételos juntos, hombre Que aquí tampoco es que tengamos mucho espacio, ¿eh? Vale, los voy a soltar ya ¿Estáis a punto? ¿Tres? A punto, sí, estoy a puntísimo Bien, bien, bien A punto de caramelo Tres, dos, uno Y ya Y el segundo Tres, dos, uno Y ya ¿Por qué no lo pones directamente? ¿Por qué haces eso? Estoy echando la emoción Vale, no... ¿Dónde? Echa, echa la emoción Echala fuera, anda Y los huevos de... Yo tenía huevos Ah, no, están aquí, claro Los veo oscuros Digo, ay, los he tirado Casi, casi la lio Vale, una vaca Y dos Ya está ¿Y tienes trigo? Eh, pues no Aquí hay Pilla trigo Pilla trigo y vamos a multiplicarlas Vale, tened cuidado Tenéis que saber cuando están listas Eh, vale Yo me acabo de confundir Por aquí, Sel Por aquí, por aquí, Sel Subete aquí Y ya subes por aquí Ay, no Ay, casi me caigo Estas están listas Ay, yo echaría ahí un poco de tierriña Eso no sube por ahí ¿Quieres que tape con tierra por aquí? Sí, tapa por aquí Para poder bajar y subir más fácil Eh, vale, míralo Tranquilas, vaquita Está contenta Ah, mira, tengo esto para... Para los pollos Vale Vamos a llamarle Y así es ¿Cómo se hacen los polliños? Así nacen los pollos, chicos Eh Y los humanos igual Los humanos igual también Se fusionan En vez de semillas Es con hamburguesas ¿Te imaginas? Yo tengo uno de trigo Pues... Yo tenía trigo Pero hice pan No sobran ninguno Trigo, trigo, trigo Oye, ¿quién ha puesto esta losa? No sé Así no va a crecer el pollo Yo soy un loser No hay, no hay de este Bueno, junto a esto Eh, mira, 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 niños Que me voy a vestir Qué guapa soy Eh, nada Me estoy vistiendo A ver, con esto Con esto Vamos a meter aquí las cosas Porque está muy... Espera, me llevo esto Para ordenarlo Ten, Pancry Te puedes poner el esqueletón cool En la cabeza Y así no eres tan... Tan guapo Sí, yo ya soy cool Eh, sí, Pancry Voy a ordenar esto A ver, junto a los huesos Que han tocado allí Me estoy poniendo nerviosos Esto... Vamos a poner aquí los libros Encantados Me pasa lo mismo cuando... Oye, que hay 18 diamantes ¿Quién pilló diamantes? Ah, claro De la otra isla Sí Vale Eh... Cholay ¿Tenéis obsidiana? Este va a ser el cofre de la terracota Vale ¿Tenéis obsidiana? De la tierra Obsidiana Vale, vale, vale Sí, sí, sí Lo tengo Lo tengo Lo tengo A ver, este Voy a juntar el... El este Y el hierro Vale, y por aquí tierra A ver, Pancry ¿Me ayudas? Porque no me acuerdo Cómo era el... Sí, yo te ayudo Venga, vámonos El este Vamos a hacer aquí el... El señor Espérate que no puedo correr Que tengo hambre Y aquí arena A ver ¿Cuántos tienes? Por aquí, por acá, por aquí 15 Vale, dame ¿Ahora lo haces tú? Sí, va Espérame Vale Ah, no sabe Eh... ¿Con tres? Así, tal cual, ¿no? Sí Ahora Aquí, ¿vale? Quita Ahora, ponlo Encima de aquí Ah, ¿es así? Yo pensaba que... Ah, era el perro Vale, espérate Espera, ¿eh? ¿Qué? Salta Bueno, pon uno de piedra Espera Vale Y ahora pon para el lado ¡Hala, ordenado! Qué ordenadoso soy Ahí ¡Ole! Vale Este va a ser el cofre de los materiales El que está al lado del horno ¿Vale? Vale Voy a darle el último toque Y lo dejamos encendido Para este capítulo ¡Hala, creo que me he equivocado! Creo que son dos No, en verdad da igual En verdad da igual Pero no sé si el mínimo eran Dos A ver, vamos a probar Vamos a probar Mira, mira coordenaditos, él Mira coordenadito este cofre ¿Has visto? Yo dejé grava Vale, aquí Grava ahí tienes Sí, ha visto como tindora Sí, que está muy bien hecho Sí, sí A ver, voy a hacerlo aquí Genial está, Sel Genial Vale, ya salió Vale, ya salió Yo creo que me pasa Era uno de hierro ¿El hierro dónde lo he dejado? Aquí ¿Era uno de hierro y uno de cobal? Pues ¿El qué? ¿El flint? Sí, hierro y flint Sí, 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 sí Que se me ha olvidado Che, che, che Por favor Che, che, que vara Che, che, che A ver, ¿esto funcionará o no? Porque a mí no me suena que... No vas a ver ¡Eh! ¡Pakri! Sí, sí funciona Bueno, pues inauguramos el Nether Para el próximo episodio ¿Qué os parece? ¿Estáis listos? Sí, capitán Hombre, hay bastante hierro para hacerse armaduras Sí, capitán Oye, Che, agárrame esto un momento, por fin ¿Qué vas a tirarte para inaugurar la despedida? ¡Ay! Oye, me has dado... Ah, vale Bueno, pues hasta luego, chicos ¿Qué tal, Elias? Bien, estaba ordenando cofres Mira, ya está todo ordenadito Bien, bien, bien Ten, Pankri Esto me lo llevo también Y esto por aquí Esto por acá, por aquí, por aquí Por acá, por aquí Vamos a dejar el episodio por aquí El próximo episodio nos vestiremos E iremos al Nether a ver quién muere antes ¡Uh! Me pido primero Yo segundo Vale, perfecto En fin, chicos Espero que os haya gustado Darles muchos, muchos likes Y nos vemos en otros vídeos ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Adiós! Y bebed mucha agua Es importante hidratarse ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.